Lo he cumplido, lo que voy a hacer... Oye, Jorge, pero vas muy rápido. Hola, ¿cómo estáis? Es que yo creo que has empezado a hacer... Yo entiendo que llevas ya muchas charlas... Sí, muchas, muchas. Y vas a poner modo metralleta. Pero es que está la gente como sentándose... Es que... Admiremos un poco la belleza de los asistentes antes de hablar. Eso sí, pero te digo que si no empiezas están sentándome de ahora. También es verdad. También es bueno. Pero bueno, hola, gracias por acudir a todos. Muchas gracias. ¿Quieres entonces que le estemos dos minutos de cortesía más? No, simplemente un tiempo más. Venga, un tiempo más. Un tiempo así como más cálido. Y el último que salga, por favor, luego al fondo que cierren la puerta. Porque si no se oye mucho ruido de fuera también, por favor. Es verdad. Qué bonito el Celsius, que está gustando mucho. Sí, de verdad. Estoy encantado. Es que eso le ha sido llegar... Creo que eso es el AVE. Que ha sido este poquito de mañana, tiene más, ¿no? Mañana tengo más presentaciones porque hay mucha movida con él también. Pero me ha gustado... He llegado a la plaza y he preguntado, ¿dónde es el Celsius? Y me han dicho, ya estás en él. Y me he sentido como algo muy de película, ¿no? De ya estás en él. Entonces yo tenía que decirle, la cabra está en el tejado, ¿no? Algún tipo de... ¿No? Te hubiera respondido algo, seguro. Seguro, seguro. Aquí se entiende de esas cosas. Ciencia ficción, fantasía y terror. O sea, están ya muy entrenados, ocho años. Pues mira, parece ser que ya... Sí, sí. Parece más calmador. Parece que ahora el tiempo ya es mejor. ¿Os escuchan? Pues decía que... Que el Celsius no solo es una obra que ha salido, sino que es un poco la culminación de una voluntad, un deseo que tenías desde siempre de ser autor de cómic. Y que ya habías iniciado anteriormente, a Taxus, aunque hubiera habido un parón por el medio. Y que por eso la charla se llama un poquito así, ¿no? El largo camino a un viaje cumplido. Y hay mucha gente, esto sale en Dormen. Yo llevo un poco la línea de autores españoles de Dormen, como la gente sabe. Y en el momento que nos llegó por primera vez tu proyecto, lo miramos rápidamente y no hubo nada que dudar. Pero como suele suceder muchas veces, con los prejuicios de la gente, algunos escriben a la editorial o pensaban, un youtuber que se puede hacer cómic, como pasa con los booktubers cuando sacan su primer libro. Bueno, habrá youtubers que hagan libros buenos, habrá youtubers que hagan libros buenos, habrá mucha mierda, pero también entre los que no son youtubers. Pero es que en este caso os equivocáis porque aquí en el caso era al revés. Era un autor de cómico, un ilustrador, un dibujante que se había metido a youtubers. Si acaso el intrusismo había sido un poco al revés. Y la gente se abalanzó sobre Taxus. Efectivamente algunos de los muchos seguidores que fuiste teniendo por tu canal. Otra gente, sencillamente, porque el boca a boca ha sido estupendo, como no merece menos este cómic. Y se han encontrado una obra sobradamente solvente. Yo creo sinceramente, y sabéis que no me gusta mucho presentar cosas que edito yo, porque siempre queda un poco así raro. Pero sí que puedo decir que en global ahora que están las tres entregas ya publicadas y editadas, de las obras de fantasía, desde luego, y en general también más interesantes narrativamente que se han publicado en los dos últimos años. Pero... Se ha publicado esta y ya está. Sí. Pero... No se han publicado más. Han estado a punto. Porque recuerdo estar hablando hace poco y bien me recordaste en el Metrópoli que cuando aquella famosa línea laberinto que estuvo a punto de convertir a lo mejor a España en que tuviéramos nuestra Bonelli como los italianos o tuviéramos nuestro Fleetway o 2000 AD como los ingleses, nuestra, digamos, cantera y personajes propios, al final se fue al garete todo, que es una pena, pero se fue al garete encima para ti, de una forma más penosa o triste, porque fue casi a punto. Es como cuando te van a firmar y llega justo a ti el turno y te dicen hasta aquí, en el anterior. ¿Fue un poco así? ¿Había cuatro o cinco que estabais a punto de salir en la siguiente tanda? Sí, hace un montón de años. Yo era un chavalín jovenzuelo, con barba, pero jovenzuelo, tenía la misma barba, menos canas. Y quería publicar cómics y estuve a punto de publicar en una línea que se llamaba Línea Laberinto de Marta D'Agostini y me fui con una historia de superhéroes que se llamaba Academia y eran como superhéroes así adolescentes. Una idea revolucionaria nunca se había hecho antes. Nunca. Pero la cuestión es que me compararon el proyecto, lo vi de un potencial, y yo con solo 17 años llevo a publicar mi primer cómic a nivel nacional. Sin embargo, problemas internos, de los que no entraremos ahora, llevaron a ese sello editorial a la quiebra y a dejar de publicar cómics cuando yo ya había dibujado los dos primeros números. No se habían publicado, pero sí que los había dibujado. De hecho, lo que habéis cobrado... Yo no he cobrado nada por eso. Yo en la vida, yo no he cobrado nada por la matamanda, voy a cobrar por los cómics estos. Yo soy de no cobrar. Soy un filántropo. Ahí, ahí. Vicente se pondrá muy contento. La cosa es que me enteré. Imaginaos, un chaval cuya ilusión desde niño es dibujar cómics y tiene ya un contrato con una gran editorial como Planeta de Agostini. Tiene dos cómics ya dibujados enteros con las páginas que venía ya con el cajetín, Planeta de Agostini, autor, página, todo como muy profesional. Y me enteré por la radio de que cerraba. Porque había un programa de radio en Barcelona que se llamaba Mesañada a la Viñeta que hablaba de cómics. Y yo lo he escuchado todos los domingos. Y estoy escuchándolo mientras dibujo mi página y dicen, bueno, bueno, noticia, que todos ya sabréis. Ha cerrado la línea laberinto. Todos los proyectos que estaban ahí ya no se verán nunca. Y yo con mi página ahí entintándola. Y llegué al programa. Cogí el teléfono. Y dije, pues, hola, ¿pueden confirmarme que cierra la línea laberinto? Y dicen, sí, sí, amigo oyente. La línea laberinto va a cerrar para siempre. Y yo, no, no, yo es que estoy dibujando un cómic para ellos y no me han dicho nada. Y así me enteré de que cerraba. Y, bueno, y se hicieron un poco los suecos en general. Sí, eh. Desaparecieron. Y me quedé con ese cómic a medias. Pero no me rendí. No me rendí. Y luego sí que conseguí publicar más cositas. Sí, luego ya publicaste el regreso del hombre pez. Pero tengo otras frisas sobre la academia todavía. ¿Qué iban a ser? ¿Cuánto? ¿Tres números? ¿Cuatro? Cuatro, de hecho. Cuatro. Y alguna vez te planteaste, evidentemente ahora, con lo que has hecho, las páginas las verás, y como siempre les pasa a los dibujantes, te parecen atroces, pero igual ahí la idea, el germen, sí que te sigue gustando. Esa historia, a lo mejor, sigue teniendo la necesidad de salir de ti. Si te digo la verdad, la historia era una mierda. Eso no ha detenido a otros autores. Era muy mala. A ver, yo tenía 17 años y tenía los problemas, tenía las inquietudes que tiene un chaval de 17 años, o sea, y quería dibujar sobre los morones que se pegaban de tortas y que eran adolescentes. Era los ex-men mal. O sea, yo creo que sí que para la edad dibujaba bastante guay y sobre todo creo que narraba bien para la edad que tenía y por eso me contrataron porque veían potencial. De hecho, en la revista Dolmen sacaron un artículo que, claro, yo me compraba la revista Dolmen y sacaron un artículo donde había dos páginas mías que no fueron publicadas que era lo que nunca se verá de la línea del laberinto y ponía aquí dos páginas de Isaac Sánchez, un joven de 17 años que va para Promesa. Eso no sé si está bien redactado porque va para Promesa no te gusta. Es que aún no, es Promesa. O sea, es normal. Eso lo escribo. Eso lo escribo. Sí, es cualquiera. Aspirante a Promesa es cualquiera. Sí, es que aún se le ha redactado las noticias él mismo, creo. Pero creo que esa historia era bastante mala. Bastante, bastante mala, sí, sí, sí. Pero tenía ese rollito, ese rollito de ilusión, de trabajo. Pues mira, nosotros teníamos un programa de radio un poco anterior al que has mencionado que se llamaba Dentro de la viñeta. Veis que no éramos muy originales poniendo nombres ninguno. Pero recuerdo que le habíamos pedido material para sorteo a distintas editoriales cuando hacíamos cinco años y para aquel entonces nos dicen los de Glenart. Pues tenemos un cómic que no hemos vendido nada. Si quieres te podemos mandar un montón. Y nos mandaron un TVO que era El regreso del hombre peso. Ese fue mi segundo gran éxito. Sí. Y, bueno, lo cogimos, no lo habíamos leído. Tampoco creo que hubiera estado especialmente bien distribuido porque estaba con las otras obras europeas de Glenart y a lo mejor no era el lugar que más le correspondía en la estantería. En estos libreros muchas veces tampoco ayudan mucho, ¿no? Bueno, para contarte así rápidamente, aparte de cómics, hace años publiqué un libro que se llamaba Cómo triunfar en absolutamente todo, que tiene también muchos dibujitos y todo, y era una parodia de la autoayuda, ¿no? De si quieres puedes. Era todo con mucho cinismo y con mucha mala leche. Y yo fui a ver dónde lo ubicaban, en Corte Inglés, en la FNAC, y lo ponían en autoayuda. O sea, si alguien quería... Me imagino a alguien diciendo, a ver, quiero un libro que me arregle todo, ¿no? Y se encuentra el mío y pobre hombre, no pobre mujer, que se lea eso pensando que... A veces es verdad que la distribución es... No, y lo peor es que a lo mejor a alguien le ha funcionado. Lo dudo bastante, mira lo que te digo. Pues el caso que nos leímos el cómic, tanto mis compañías de programa como yo, y nos pareció que ya había el gerente algo interesante, se ve que ahí vas para promesa, como decían en el otro lado, pero sí que viéndolo ahora en perspectiva, al ver Taxus, que es una obra de una emberladura muchísimo mayor, pero sí que ya hay algo, se pueden rastrear algunos de los intereses, se pueden rastrear algunas de las líneas que luego rescatas un poco también aquí, ¿no? Como sobre todo, tu pasión por la mitología cántabra, aunque yo a veces, esto luego es muy discutible, lo comentaba el otro día en una rueda de prensa, Rafa Marín decía, claro, es que la gente, cuando estás hablando de obra histórica o de mitología o lo que sea, todo el mundo sabe mucho o cree que sabe mucho, entonces yo puse, subimos hacia abajo en un libro de cartografía y me dicen, ja, 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 qué tonto subieron hacia abajo, no sé, es que antes los mapas estaban al revés, se ponía el sur arriba y el norte abajo, entonces a ti cuántas veces te han dicho, este personaje, ¿por qué no ponéis en la mitología cántabra si es asturiano? Y este, ¿por qué? Y este, en realidad, y luego en realidad, para casi todo eso siempre hay una explicación, pero el caso es que ese interés te acompaña desde siempre y ya estaba presente en el regreso del hombre pez, ¿no? Ay, ahora que me va a responder, me muero. Esa, vale, vale, sí que es verdad que la mitología cántabra está compartida. Por la asturiana hay muchos mitos que son el mismo mito, pero con el nombre un tanto cambiado. Por ejemplo, el Núbero es el Núbero, el O'Hankano es el O'Hankano. Básicamente es como cuando vas al chino y te compras Nike o Naiko, ¿no es? ¿Quién fue el primero? No lo sabemos. Igual fue Naiko el primero, no lo sabemos. Y sí que es muy compartida, pero yo me basé en la cántabra porque fue la que descubrí primero. Básicamente, yo daba clase de pintura, yo era profesor de pintura en Martorey, y daba clase de pintura a niños, a adolescentes que hacían mangas y cositas, a señoras que pintaban bodegones. Y una de esas señoras, sí, me ilusionaba tanto pintar bodegones, vamos a ver, además ni siquiera, era como que yo les enseñaba a pintar, pero no, yo solo pintaba y ellas fingían que lo había pintado, era el sistema. Y una señora me dijo, quiero pintar un ojáncano y me quedé así como, ¿qué tipo de jarrón? ¿Milenario? Debe ser un ojáncano. Y me sacó un libro y me flipó, de repente un ojáncano, era un gigante cíclope con diez dedos en cada mano y en cada pie que devora a la gente y cuando muere de su tripa surgen larvas, gusanos que son amamantados por la ojáncana que es el dogme de fiere de gigantesca y que se ponen las tetas en la espalda y persigue a la gente por lo busques. Yo quiero hacer una historia de esto. Entonces, me centré en la canta ahora porque esta señora era de Santander y fue como descubrí estos mitos, pero es cierto que son compartidos por Asturias. No sé cuál era la pregunta, meto por aquí. No, pero es así, bien, si quieres. Está guay. Además, el hombre pez, cuando publiqué el hombre pez fue por Iker Jiménez. Porque yo escuchaba, yo dibujaba esperando la radio y escuchaba todo en caja. ¿Eh? Todo en caja. Todo en caja. Y escuchaba Iker Jiménez que se metía ahí en misterios. Era radiofónico el programa. Y una vez dijo, vamos a hablar de la leyenda del hombre pez del vierga y tal. Bueno, lo habla así, pero en mi cabeza. Y empecé a diseñar como una criatura del lago y ya me documenté más y tal. Y curioso que, es que claro, me pongo a hablar de cosas que no tienen nada que ver, pero curioso porque este cómic que fue mi primer cómic publicado a gran escala a nivel nacional a todo color, tapadura, porque Lenat, una gran editorial española que ya hoy día no existe, pero que entonces era bastante potente. Ese cómic, además, fue premiado en un acto del Salón del Cómic que recuerdo con mucho cariño como había varios candidatos de autores jóvenes y me dieron el premio Josep Coi que era como el premio a un autor joven que empieza el mundillo tal y cual, que va para promesa, ¿no? Gente así. Y claro, fue premiado y hice unas firmas ahí. y al año siguiente ese cómic lo regalaban con la entrada. Pero claro, como autor es muy duro. O sea, el año anterior estaba firmando como, además yo ni siquiera la conocí como Logo ni nada de eso, y al año siguiente voy al Salón del Cómic y dice, con la entrada un cómic gratis, ¿bien? Y me dan el mío. Es un súper chungo de asimilar, pero bueno. En aquel entonces ya estaba empezando a tontear con internet y ya estaba un poco disperso. La etapa internet ya la conocéis, pero de repente años después llega Taxus. Y en todo este proceso intermedio desde el hombre pez a Taxus mientras hacías los vídeos tú seguías, me imagino, evidentemente leyendo mucho, pero dibujando este proyecto de repente pasaron unos años y dijiste, bueno, ahora me voy a poner o fuiste poco a poco construyéndolo y de repente apareciste casi por el primer número. Cuenta un poco. La verdad es que fue como un impulso. Fue como un impulso. Yo llevaba años dibujar, sí que dibujaba, pero algún dibujito a suelto, alguna ilustración, alguna cosa para quitarme el mono porque dibujar es, si alguien aquí dibuja sabe que es como algo que te hierve un poquito la sangre que tienes que hacerlo cuando lo llevas dentro. Y dije, voy a intentar hacer una página en serio, una página de un cómic en serio. Y ya lo pude parar, ya tenía que contar toda la historia. Y sí que es verdad que la historia la tenía ya en la cabeza hacía tiempo. Hace tiempo que recordaba estas leyendas cántabras, que recordaba a ciertos personajes que quería meter en la historia, cierto mensaje que quería dar a través de los protagonistas. Porque al final Taxus va de esto, de todos los mitos, las leyendas, pero va de mis mierdas, va de mis quebraderos de cabeza. Va de aceptar como somos, de saber dejar atrás el pasado, de ser cabezota y no cambiar nunca o ser valiente y afrontar lo peor de ti mismo. Va de eso. Y quería contarlo a través de los personajes humanos que púrmula por la historia. Y no pude parar. A la hora que empecé a hacerlo, no pude parar tanto que dije, pues igual YouTube no me llena tanto y me llena más levantarme cada día y cobrar mucho menos dinero y jugarme la vida por hacer cómics. Pero me salió bien la jugada. Al final me salió bien la jugada porque estoy muy contento. Sí, la verdad que enormemente puedo garantizar que también estamos muy contentos porque es una obra que nos parece muy redonda. Ahora sí, vamos a empezar a ver un poquito más. Y aparte de todo lo que tú has dicho, además de todo lo que tú has dicho y es más evidente a medida que va avanzando la saga, quizás el hombre en vez tenía más de autores tipo Han, de autores tipo eso. Aquí en realidad tiene mucho de cosas como el cristal oscuro, como dentro del laberinto, pero también de Terry Gilliam, también de estos mundos maravillosos a través de los cuales te cuentan historias universales y problemas de personajes como los que he contado. Pero lo primero que me sorprendió cuando lo leí, cuando ya me llegó en la copia publicada, era lo bien que controlas el cliffhanger y lo bien que controlas la tensión narrativa no solo en el cliffhanger final sino a lo largo de toda la obra. Como vas jugando, porque la parte de dibujo que hablaremos ahora de ella es una cosa, pero la parte de contar la historia y de trajer la telaraña para el lector esa es más complicada en el respecto de ese rollo narrativo y sin embargo yo creo que es el lance en el que sales más brillante después del sexto si cabe, ¿no? Cuéntanos un poquito de la construcción de la historia y de cómo juegas. Me gusta, sí que es verdad, me gusta mucho jugar con el misterio y jugar con el hecho de saber muchas más cosas que el lector pero dejarlas caer como pistitas, como guiños para que quien está leyendo diga igual a que ella me gusta mucho el generar teorías ¿esto por qué está pasando así? Me gusta mucho generar preguntas y luego está el reto de responderlas que esa es otra cosa y también narrativamente me planteé una cosa y era que como eran tres tomos quería que cada tomo hablase más de un personaje tres protagonistas tres tomos pero que además hablase de tres estados temporales diferentes el primero el presente el segundo un poco el pasado un poco atrás y un poco adelante y el último el principio de la historia y el final de la historia que es una forma de contarla un poco que parece desordenada pero tal y como lo intenté desarrollar creo que cuaja lo suficiente como para que las respuestas vayan llegando con cuentacotas de una forma bastante natural yo creo bastante natural pero no tan no quería hacer una historia de principio y final lisa sino trabajarme un poquito más la narrativa para que fuera fuera algo más arriesgada y mantuviese siempre esa chispilla de qué estará pasando y por qué y jugué con eso jugué con eso es lo que más me obsesiona del mundo la narrativa a la verdad es que si no sería ilustrador un dibujante de cómic tiene que pensar en narrar tiene que pensar en atrapar al lector la forma en que pongas la viñeta el número de páginas que utilices cuánto te reservas que una página la gires y te lleves una gran sorpresa todo eso es lo que hace que el lector disfrute de la lectura y tengo que disfrutar como autor tengo que disfrutar de cada secuencia que estoy haciendo para que se note eso siempre digo lo mismo a veces hay hay momentos en que estás escribiendo una historia y sabes esto y esto y en medio dices bueno ya rellenaré y no quiero hacer eso quiero que el ya rellenaré me importe tanto como el principio y el final y creo que eso se trasluce al final en la lectura porque hace que sea más dinámica más intensa estoy dándolo todo en cada secuencia casi ya respondía un poco lo que te iba a preguntar ahora es un poco lo del ritmo de lectura un poco que al girar cada página pueda haber una determinada sorpresa y que tú como autor tienes que saber que colocas en cada cosa el cómic es un medio al contrario que pasa con los medios visuales por ejemplo en Youtube tú vas contando las cosas y la gente la moviendo al ritmo que tú las cuentas y lo hacen pausa pero no pueden jugar con los tiempos pero en el cómic es el lector el que decide cuándo pasa la página cuánto tiempo para cada viñeta digamos que controla más el tiempo bueno bueno eso se cree es lo que te digo pero esta es una sensación falsa de libre albedrío y hay autores que no juegan nunca con ello pero tú juegas muchísimo con esta sensación falsa de crearles un libre albedrío porque creo que controlas en cada momento de forma perfecta ahora voy a hacerles que estén tranquilos que piensen que estaba por aquí ahora los destrozo y es un poco venganza porque yo siempre no sé el típico seguidor de series y de cómics y tal que cada vez que que un autor me dejaba en cliffhanger me quedaba en casa como no como voy a esperar ahora seis meses para la conclusión pues quise devolverlo ahora soy yo el que lanza el cebo ¿no? y un poquito de eso sí que hay es verdad que el ritmo en el cómic lo puedes manipular en tu antojo y que la composición de página es un juego que no tiene ningún otro medio en televisión no puedes componer de otra forma que el rectángulo en cine tampoco en literatura pues sí puedes jugar un poco con las letras así desordenadas pero va a quedar un poco arte un poco raro en el cómic sin embargo tienes una capacidad para generar sensaciones a través de las viñetas que es espectacular incluso para generar momentos que te suenen de algo desde el principio desde el primer cómic compuse páginas pensando en cómo compondría las últimas del tercero solo la composición no el contenido con la intención de que cuando llegases a esas composiciones de forma subliminal te sonase de algo porque lo que quería era dar la sensación de que aunque todo ha cambiado todo sigue igual entonces compuse páginas con muy concretas con una forma un poco rara que luego se repite y el lector dice ay esto es raro pero me suena y no sé de qué pues porque ya lo han visto pero no lo sabes entonces ese tipo de juegos es lo que me gusta del cómic lo que hace único al cómic poder meterte de esa forma en la historia el lector de cómics no es espectador es participante yo creo que desde el punto de vista narrativo son igual de sólidos las tres entregas lo que pasa que mira que vas avanzando y vas avanzando en la historia como lector te vas dando cuenta de que la maldad ya estaba ahí desde el principio de que todo estaba tejido desde el principio pero sí que a fuerza de hacer páginas has ido perfeccionando cosas y yo creo que por ejemplo del primer volumen a los dos siguientes has pegado un salto enorme en el nivel de dibujo sobre todo en lo mejor en el contraste entre algunos fondos y personajes y algunas pequeñas cosillas que no molestaban para nada la historia ni siquiera el dibujo en sí pero que eran mejorables y yo creo que al hacer tantas páginas seguidas hay un proceso de aprendizaje que quizás fue lo que tú más notaras respecto a anteriores experiencias sí además pasé de y el color y el color el color me parece un elemento narrativo fundamental para sugerir sensaciones o entornos o climas y además pasé digital y fue culpa de un amigo mío dibujante de Granada que fui a su casa y estábamos discutiendo yo le decía no hay que hacer el cómic en tradicional la plumilla el pincel el olor así a la página a la textura el mancharte y él me decía no, no, pero en digital también sientes que estás manchando y sientes que estás dibujando no, quita, re digital no, millennial, quita y me dijo bueno, prueba y me dejó su ordenador y su tableta y me dijo prueba con este programa y con esta con esta plumilla que está predeterminada que tiene textura y este papel que es de pantalla pero tiene algo de rollo hice tres líneas y de vuelta a casa me compré un Mac una tablet y empecé a practicar con el digital que al principio se me dio muy mal porque es muy raro yo me compré una tableta de esas que no tienen pantalla y claro mi novia me veía dibujando y se pensaba que yo estaba poseído por un ente superior porque estaba no estaba mirando lo que hacía ¿sabes? es como que te ha entrado aquí eres medium te ha entrado ahí un espíritu y nada no estaba dibujando ahí mirando al éter pero al final me pide ser tranquillo de mirar al otro lado y dibujar con la mano así y me dio muchas posibilidades de jugar aún más y de mejorar todo lo posible en el tomo número 2 descarté 20 páginas que si algún día que seguramente se haga el integral seguro que las incluiremos el número 2 tiene 20 páginas dibujadas enteras y coloreadas descartadas porque cuando la hice dije lo quiero contar de otra forma y 20 páginas que eran como 2 meses de trabajo las descarté y las volví a hacer pero todo eso me sirvió para mejorar todo lo posible y ahora estoy en etapa de mejorar y de recuperar el tiempo porque estuve 10 años sin dibujar y quería recuperar el ritmo el feeling el toque cositas quiero ser que espontáneo aplauso no podemos confirmar si va a haber o no va a haber en algún momento el integral de Taxus el integral no significa que adelgace ni nada de eso no es que sea con más fibra es como el recopilatorio de los tres pero si lo hubiera recolorearías el primer episodio o preferirías mantenerlo como hijo de no tocaría nada del primero y además es que el primero el estilillo y el color que tiene es parte de la trampa para quien haya leído el primero es una trampa ¿vale? toda la historia hasta la última página es una trampa entonces el estilillo que tiene más cómico más alegre el color más difuminado forma parte de que no te esperes lo que va a pasar porque claro si tú vas a ver una película y llega el destripador te imaginas que va a haber gente destripada pero si vas a ver unos Looney Tunes no esperas que uno se corte las venas en línea ¿sabes? pasa mucho en los Looney Tunes vas a ver la nueva de Blancanieves y en la escena 2 está Blancanieves no sé devollando un poco ¿qué haces? entonces esa era parte de la clave el estilo era parte de la trampita al final ¿alguna pregunta? ay queda aquí para un par sí bueno primero decirme me ha encantado el Gómez es el libro es de golpe y es espectacular el dibujo es genial es grabante bueno muchas gracias dime una cosa ¿tú crees que voy para Promesa? y yo si después le quisiera preguntarte precisamente por la rampa porque ese es el único elemento que le estoy dando vueltas la rampa por ese personaje ¿cómo te lo digo? a ver a ver sí ¿estaba pensadísima desde el principio claro no estaba pensadísima desde el principio la idea era subvertir el viaje del héroe el clásico viaje del héroe es la historia donde una persona normal se encuentra en un mundo que le supera aprende unas cosas y vuelve más poderoso que nunca a través de la experiencia mística fantasiosa quería hacer eso pero subvertir los elementos que no fuera el viaje del héroe sino que fuera el viaje del hijo de puta para quien no os haya leído el uno ya sabe de qué vale esto ¿alguna otra pregunta? animados bueno pues si hay preguntas ahora me queda menos ahora os levantáis todos sí bueno lo has dicho con un tono en caso de no pues porque no sé porque creo que te va a sorprender creo que te va a llevar a caminos que no son los habituales en el tipo de historia así de fantasía estaba un poco partosa ¿no? como el vender la moto pero es verdad yo creo que es una historia todo el mundo me dice que le ha sorprendido que le ha llevado a caminos insospechados y para bien porque a veces la línea entre la sorpresa y la estafa es muy fina ¿no? el final de Lost sorprende pero es una mierda entonces sí que creo desde luego desde luego yo creo que es un viaje satisfactorio todo el interés que le he puesto todo el trabajo que le he puesto es para que sea satisfactorio para el lector y de hecho la mayoría de feedback que me llega la gran mayoría es de disfrute de agradecimiento y estamos hablando de redes sociales de Twitter y de gente que no tiene al tener corazón que si ahora si te quieren clavar la estaca te la clavan y la gran mayoría diría que el 99% es de gente que sobre todo la palabra satisfacción yo siento que hay satisfacción en la lectura una vez un tipo sí que me puso esto lo quiero contar un tipo me abrió Twitter y me pone un tipo el cómic luce bien era con el primero cuando salió el primero pero los guiones son una mierda los guiones es una historia solo una pero él dijo los guiones y le pregunto ¿qué parte de la historia es la que te ha llevado a manifestar tan vehemente opinión que tan fundamentada y dice pues todo esto es una conversión por Twitter que no tienes que hacerla en Twitter entonces yo sospeché que algo raro había y le digo por favor ¿puedes decirme algún momento de la historia de los guiones que te hayan disgustado especialmente solo uno y responde a ver lo he ojeado en el afnac y me parece que está mal digo va a estar un elemento de juicio bastante block ya está sí hay varias posibilidades aún no está confirmado la no salida de la historia integral pero quizá y debo decir que Dolmen la verdad es que trabaja muy bien en ese sentido y me deja mucha libertad a mí de como yo sienta que deben ser las cosas siempre ha sido así los he sacado a las fechas que a mí me ha dado la gana los cómics o que yo sentía que tenía que sacarlo en un principio tenía que ser para el año siguiente para el 2020 pero igual no sale para la vida igual tenemos pero no no prometo nada pero igual igual no sale para la vida y la última va a ser esta de aquí ¿sí? como persona que sí ha leído tu tu cómics tu cómics y no sabe en plan yo he leído pocos cómics pocos cómics y no sabe apreciar todo el arte que hay detrás ¿qué recomendarías para poder apreciarlo como otras cosas otro arte otros artes que sí que te aprecian? hombre para leer muchos cómics es fundamental para tener bagaje y saber ver diferentes sobre todo cómo es de diferente el medio ante otros medios de entendimiento el cine la literatura en general pero no creo que tengas que ser un experto para disfrutar de una historia sí disfrutar y disfrutar pero para ya sabes pues a mí pocas cosas me pueden parecer más guays que te digan que le ha despertado interés para seguir leyendo otros cómics otra cosa que puedes hacer si quieres disfrutar más del cómic es frotarte un poco así no sé es rígido pero muy cariñoso bueno lee más cómics lee todo lo que puedas que es un mundo a todos os digo lee cómics lee en general leer es muy bonito es es que no de verdad hay gente a la que le da cierta pereza y lo puedo entender el tema de la lectura en general pero una vez la descubres es maravilloso es maravilloso creces como persona y entonces te adentras en mundos que son mucho más inmersivos que si vas a ver la última película de Zack Snyder ya he mencionado la bicha bueno que hay que leer hay que leer bueno y nos hemos pasado un poquito pero también habíamos empezado un poquito tarde vamos a despedir este breve encuentro aunque vas a estar me temo mucho rato firmando y eso espero sabéis para ir al filmódromo pero no queremos dejarte marchar sin que nos digas después de Tamsus que tengo tengo varios planes paralelos en mi en mi cabeza quiero trabajar en el género de superhéroes porque me interesa y tengo una historia pensada que tiene que ver con gente con poderes en Carabanchel digo en serio como muy de barrio y el otro día diseñé un personaje y lo puse en twitter que que se llama Senticor que os cuento el personaje para que veáis por donde van los tiros se llama Senticor que en euskera significa sensible y es un personaje que tiene la boca abierta por aquí y le sale el corazón como las primeras le sale el corazón por la boca y tiene el corazón aquí al aire y cuando palpita fuerte en un radio pongamos así más o menos amplio a todo el que le llega el pálpito se le desbordan las emociones y ahora hay gente que se pone llorar a reír o gente que se enfada porque sí y es como que cada vez que palpita fuerte todo el mundo se vuelve loco de emociones fuertes o sea en este nivel de surrealismo voy a trabajar en género de superhéroes y tengo muchas ganas de crear como nuevas formas de entender el mundo de los poderes y todo eso en un barrio chiquitito mi idea es que esta historia se pudiera contar en una barra de teatro que fuera como muy muy cerrada en cuatro espacios concretos con mucho sentimiento y me quería dar un descanso pero es que no puedo yo tengo además tienes ganas acumuladas la verdad que bueno tanto las gracias lo primero no solo por este gran trabajo que evidentemente el 99% como dices las críticas están siendo positivas porque todas lo merecen a la gente además lo que le suele extrañar es que sea una obra tan sólida en conjunto para haber realizado relativamente tan pocos cómics pero sobre todo las ganas las gracias perdón te las tenemos que dar por no rendirte por haber seguido con ese gusanillo merengue del cómic extendiéndose hasta que al final llegaste a Taxus y a la mejor forma por supuesto aparte de hablar de los cómics y del trabajo que tenemos los lectores de agradecérselo a los creadores es uno comprando y leyendo sus obras y con un fuertísimo aplauso aplausos